El coronel José Luis Ramírez Inestrosa, comandante de la Policía del Departamento, informó que el homicidio podría estar relacionado con ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes, ya que una de las víctimas presenta antecedentes por delito de homicidio y tráfico de estupefacientes. Evalúan además una recompensa para capturar a los responsables. Es de anotar que en el barrio La Playita, del municipio de Pijao, se registró otro hecho en el que falleció un hombre oriundo del Valle del Cauca, de 50 años de edad. La víctima tenía antecedentes judiciales por hurto y tráfico de estupefacientes. Por ahora se adelantan las investigaciones para esclarecer el caso.